Sí, estoy con Sebastián. Sebastián, ¿terminan conforme con estos 26 puntos en este torneo? Y nuestro primer objetivo al inicio de la temporada es llegar a 25. Indudablemente que se suma un punto más, que te da una cierta tranquilidad, te da un colchón para el segundo torneo, al haber ganado un rival directo, como fue Argentinos. Y en ese aspecto, más allá de que siempre hubiera un partido que por ahí te cae ese sabor agridulce y que podíamos haber aspirado más puntos, uno tiene que ser realista por nuestra situación y por ser este primer torneo después de venir del ascenso, que fue bueno. 12 partidos que no jugabas como titular, entraste, metiste un gol y sirvió para la victoria. ¿Cómo te sentiste? Uno está feliz. Encontré un cuerpo técnico que te explota las virtudes al máximo, que entiende muy bien lo que uno puede llegar a dar, independientemente que sea del inicio o entrando. Y creo que se ha visto reflejado en el funcionamiento del equipo y en lo personal. Muy contento por esta realidad, porque he podido ser con ese atenuante que vos decís de no haber sido titular de todos los partidos, fui goleador del equipo y he podido colaborar para que todo el grupo hoy esté viviendo esta realidad de tranquilidad. Abreu, vaya a disfrutar, no le queda otra. Salud.